¿Qué pedo contigo? ¿Eres el condón verde? Falta para Halloween, pinche payaso. Vine a ver a Rasul. ¿Quién eres, güey? Bueno, yo soy amigo de Katie. ¿Te ves del nabo, cabrón? A ver, ¿cuál de ustedes es Rasul? Yo soy Rasul. ¿No quieres tocarme las tetas? ¿Qué? ¿Tú qué quieres, güey? Ah, me mataron. Ah, tengo un mensaje para Rasul de parte de Katie Daumah. ¿Katy? ¿Tú eres Rasul? Bueno, pues ya no te acerques a Katie. Se acabó. Así que, si la dejas en paz, no te voy a lastimar. ¿Qué? Oye, niño. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Kikas. Búscame en internet. Y he venido a dejarte un mensaje. Deja tranquila a Katie. ¿O qué? ¿O volveré y te voy a romper toda la jeta? ¡Más! ¡Deténganlo! ¡Estás muerto, cabrón! Hola, niñitas. A ver qué pueden hacer ahora. Detín. Marin. Detó. Pingüe. ¡Ay, qué pedo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Hit Girl? ¿Dónde ponemos siempre la espalda? Contra la pared, papi. Lo sé, no volverá a ocurrir. Buen disparo, por cierto. Gracias. ¡Vámonos! ¡Oye, idiota! No podemos usar la puerta. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oye! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Pues... Soy Hit Girl. Y él es papi. ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias!